Los trabajadores del comercio, la gastronomía y los servicios celebraron su día, conmemorando el aniversario 104 del natalicio de Fernando Chenar Piña, mártir del sector, y los 84 años de la Central de Trabajadores de Cuba. El Buró Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas entregó un reconocimiento al grupo empresarial y se destacó la labor de la UEB Complejo Huacanayabo y la Empresa Municipal de Gastronomía Bayamo, sede de las actividades centrales por la fecha. También fueron reconocidas entidades de la Empresa Universal y la CTC premió la laboriosidad de los más de 17.000 trabajadores del sector. El 4 de febrero se celebra en Cuba el Día del Trabajador del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, saludando a quienes laboran día y noche en cualquier circunstancia para servir a la población. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.